y en ese momento yo le marco a Claudia obviamente yo no le adviero tú le sigues marcar a Claudia yo le pido a Max que me comunique con Claudia porque a mí me parece que en una democracia es tu deber es lo ético es lo que debe de hacer un demócrata y yo lo hago y lo hago convencida yo no le advierto que no haga pública la llamada ella hace pública mi llamada la ve marco con ustedes por la tele seguramente ya sube bastante enojado nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia creo que es ese rayo le llamas a Claudia y ella te dice me agradece la llamada y la felicito no la esperabas la agradece, la felicito yo si la felicito y ella dice me acaba de felicitar a Xochitl ella no falta la verdad, yo la felicité cuando estamos escribiendo el discurso del reconocimiento de la derrota que ya salgo yo con los presidentes de los partidos yo tenía escrito la felicita en el discurso yo suelo escribir en la parte de mis discursos y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar y se arma un debate fuerte yo creo que muchos hombres al igual que el presidente tienen que plantear a marcar a su mujer más pública muchos hombres creen que gritando y ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres tienen que hacer una política de una manera distinta y en mí lo correcto era felicitar a Claudia o sea no lo dudé eso no quiere decir que no señale toda la iniquidad de la elección pero de que estaban los votos esa noche estaban los votos y que el conté y te gritó Marco levantó la voz de manera innecesaria yo creo sí y fue muy reiterativo estaba ahí Juan y Juan sí se le enfrentó muy duro porque además era la segunda vez había ocurrido con el primer debate ocurría con esta o sea su forma de decir las cosas es altisonante es como levantando demasiado la voz nunca nos metamos la madre eso sí es falso eso es una versión que alguien dio digo no yo nunca doy una grosería para ofender a una persona pero el co-le podría decir ah